Voy a saludar al Dr. Zabzai y vamos a hablar de esto. ¿Cómo la política fue a través de los años achicando, ensanchando? ¿Qué talle de corte tú deseas? Y el zapatero venía y fabricaba tailor-made. Ahí estamos. Un gusto. ¿Cómo estás? Está medio de costado, te va a agarrar tortícoli. Yo te recomiendo girar. Lo pusieron así, yo fui respetuoso. Así estamos, estamos bien. Creo que sí, ahí estamos bien. Bueno, perfecto. Bien, ¿qué pensás vos? Hagamos un poco de historia. Vos escuchaste muchas cosas más amateurs nuestras al lado tuyo. ¿Cómo es esto de achicar? ¿Para qué sirve achicar, alargar la corte? Achicar, ampliar, es una manera de hacer la corte conforme a los decidos del gobierno de turno. Que la corte haga la corte al gobierno de turno. Ese es el verdadero sentido. No es un sentido que tenga que ver con la continuidad y la seguridad jurídica. Mirá, el modelo de corte suprema nosotros lo tomamos del de Estados Unidos de Norteamérica. Allí se han renovado naturalmente desde 1787. Nunca fue producto de ampliaciones ni de achicamientos. Son nueve. Pero no es que haya un número mágico que es mejor cinco o nueve. Yo siempre digo, lo importante es que se mantenga. Salvo que aquel gobierno bajo cuya égida se lleve a cabo una reforma de la corte, la misma solo se aplique después que termine ese gobierno. Porque sí, entonces en ese caso se puede pensar que lo hizo en función de calidad institucional y no de conveniencia política. O sea, propones una reforma, ok, pero se instrumenta cuando vos ya estás afuera. A ver si te gusta igual. Exactamente. Y ahí se va a analizar y se verá. Pero de ninguna manera durante ese gobierno, porque es obvio que la única finalidad es hacerla para la conveniencia de ese gobierno de turno. Voy a poner sobre el escritorio argumentos que suenan atendibles. Cuestiones de género y cuestiones de federalismo. Las provincias van a decir, necesitamos sentirnos más representados en la Corte Suprema. Hoy es unitaria. Pero sin embargo, si vemos la procedencia de los actuales miembros de la corte, tenemos dos antafesinos, un cordobés y un correntino. Porque Rosencrantz es correntino, nació en Corrientes. No es que sea porteño. Que viva acá no quiere decir que sea porteño. Con lo cual, en ese sentido también es algo que desmienten los hechos. Esta Corte es sumamente, en ese sentido, federal por la procedencia de los... No hay un solo porteño. Género. Bueno, es importante que haya un equilibrio de género, no hay duda. La introducción de mujeres en las Cortes Supremas, se lo ve por las agendas en todo el mundo, ha implicado la introducción de temas y de problemáticas que no se trataban antes. No solo la temática de género, sino también la temática ambiental, la temática de los derechos de incidencia colectiva, apareció de la mano de las mujeres miembros de la Corte Suprema. Eso no hay duda. Ahora, yo creo que además tienen que ser mujeres idóneas técnicamente. O sea, me parece que tiene que haber algo que sea holístico. No solamente que sea una mujer. Porque creo que inclusive, si esto es así, es una manera de desvalorizar a la mujer. En un país como el nuestro, donde hay grandes juristas, no hay duda. Tenemos una cantidad importante de juristas que podrían ingresar a la Corte Suprema. Otro cuestionamiento es, ¿podría haber especialidades, salas con especialidades? Y el argumento es, ¿por qué los jueces van a saber de todos los temas del universo? Hay especialistas. Lo que pasa es que no es una instancia ordinaria, es una instancia extraordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que una sentencia firme, ya ha pasado por los tribunales inferiores, la Corte Suprema, que no necesariamente va a tomar el caso por recurso extraordinario, lo hace cuando entiende que se ha agraviado alguna garantía, se han violado derechos subjetivos que están incorporados, reconocidos en la Constitución. No por especialidad. Entonces, lo que realmente se necesita son especialistas en derechos públicos, básicamente constitucionalistas. Y en la Corte actual, creo que desde hace mucho tiempo no teníamos tres constitucionalistas. Tanto los doctores Rosati, Rosencrantz, como Maqueda, son tres constitucionalistas. Entonces, todo esto que se dice me parece absurdo, no es cierto. Te hago responder casi como si vos estuvieras en la cabeza o viendo lo que ocurre en la Corte, pero otra objeción es que todo va a parar al final a la Corte. Entonces, que no, que deberían ser más rápidos en resolver. Ya Lorenzetti contestó esto y otros integrantes también de la cantidad que resuelven, pero la objeción es que hay un embudo en donde se demoran muchas causas muy importantes. Muchísimas de las causas que tratan son de naturaleza previsional que no deberían tratar. Y es como producto de los innumerables recursos que instrumenta el Gobierno Nacional, la ANSES, para no pagarle a los jubilados que se van muriendo. Esto es fáctico. Si se le sacaría eso, se reduciría, creo, alrededor del 40% de las causas que trata la Corte. La Corte desde el 2003 ha instrumentado la llamada doctrina Barreto, es decir, ha limitado enormemente su instancia, no digo que esté bien o mal, pero ha limitado enormemente realmente a los casos de trascendencia institucional, como dicen. Y sin embargo es cierto, la Corte toma plazos largos, no tiene además, como todos los demás tribunales, plazos ya marcados para la resolución de las causas. Entonces eso lleva además a una posibilidad de selección de casos que me parece que es sumamente arbitraria. Por eso yo hace tiempo que considero que la Corte Suprema también debería tener plazos. Debería tener. Y debería además fundar sus fallos, que cuando llegan en queja, muchísimas veces los rechaza por el 280, simplemente un sello en el cual se establece que no tiene trascendencia institucional y sin fundamentación, que es una de las causales fundamentales, que la misma Corte en la jurisprudencia constante está establecido como de arbitrariedad, y ella se da el lujo de arbitrariamente rechazar por los 280. Daniel, el kirchnerismo ha esgrimido muchas veces la idea de democratizar la justicia y dice, a ellos, los jueces, no los elige el pueblo, no los elige nada, nadie, y están allí casi ad eternum, atornillados. Entonces, ¿podés explicar por qué es bueno, o yo digo, es un contrapoder, por qué es malo que elija el pueblo a los jueces? Bueno, en primer lugar, no es cierto que no sean el productor del sufragio, es como una elección indirecta, que no olvidemos que los jueces de la Corte son designados por el Presidente con acuerdo del Senado, con lo cual, evidentemente, es como una elección indirecta, no vienen de un ovni. Así que son el producto también del pronunciamiento popular. La idea de que duran ad vitam es precisamente para que sea un verdadero contrapeso. De lo contrario, si con cada gobierno se pone su propia Corte, es lo que decíamos al principio. La Corte ya no es más un contrapoder, sino que se transforma absolutamente en una suerte de órgano de seguimiento de los deseos del gobierno de turno. En lo que hace al tema de la democratización, que tanto es la democratización, recordemos que fue declarada inconstitucional, porque implicaba que los candidatos del sector de los jueces eran designados en una boleta partidaria, ¿no es cierto? Entonces, era la partidización total de la justicia. De ninguna manera se iba a democratizar. Además, en la designación de un juez en general, pero en particular de la Corte Suprema, hay que tener en cuenta factores técnicos y de idoneidad técnica y de idoneidad en materia de posibilidad de independencia de criterios muy fuertes que escapan a lo que uno vota. Así que esto no es algo antojadizo ni que va en contra del pueblo. Lleva al equilibrio en el ejercicio del poder, los famosos frenos y contrapesos.